Muy buenas tardes, muy buenos días a todos nuestros oyentes. Bueno, el día de hoy estoy acompañada de dos colegas, de dos amigos míos, y es que el día de hoy vamos a comentarles algo que, pues, por supuesto es del dominio y debe de ser del dominio popular. Vamos a hablar sobre la reforma al Poder Judicial, que en sí las diapositivas que nosotros les vamos a estar presentado fueron presentadas, fueron expuestas el 12 de febrero del año presente, 2024. Así que, bueno, me presento, su servidora es Imán Centeno, abogada egresada por la UAB, y dejaré el tiempo para que se presenten mis colegas. Hola, mucho gusto. Precisamente como referenciaba Imán hace unos momentos, nosotros trataremos lo referente a la reforma al Poder Judicial. Este es un video introductorio para disipar algunas dudas generales. Naturalmente nosotros tenemos el compromiso de atender cada una de las especificaciones que vayan surtiendo a lo largo del tiempo. Es algo más complejo, pero lo importante es que demos este primer paso de integración común. Soy un egresado de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, en la licenciatura en Derecho, y le cedo la palabra a nuestro compañero. Sí, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? A todos nuestros espectadores. Mi nombre es Mariano Salas, yo soy egresado de la licenciatura en Ciencias Políticas por la UAB, y bien, como lo comentan mis amigos y compañeros, el día de hoy vamos a hacer una revisión muy general sobre la reforma al Poder Judicial. Bueno, pues es un tema que está muy en boga, recordemos que venimos de un proceso electoral en el que estaba muy en boga lo que es el Plan C, que es una cuestión muy importante para este sexenio, y bueno, que es muy importante por las consecuencias políticas que se empiezan y se están generando. Bueno, además de que, bueno, como presidente electa Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador están en un proceso de transición política, y pues recordemos que hay una continuidad por parte del partido de Morena, entonces pues es muy importante cómo se dé este proceso de transición política y las consecuencias políticas de las reformas que tiene el Plan C. Y bueno, para empezar, vamos a comenzar con la introducción a la reforma del Poder Judicial. Los objetivos que tiene la reforma judicial son los siguientes. 1. Una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los principios son eficiencia, austeridad, transparencia en el máximo tribunal. 2. Elección popular de ministros, magistrados y jueces. 3. Legitimidad democrática de las y los impartidores de justicia. 3. Sustitución de la Judicatura Federal. Principios, órganos administrativos y disciplinarios independientes. 4. Nuevas reglas procesales. 5. Justicia expedita y equilibrios entre poderes. Bien, sobre estos puntos anteriormente descritos, hay que también dejar en claro que a través de diversos foros, diferentes representantes de la diversidad política se ha manifestado a favor de una reforma que es muy necesaria para el sistema de justicia de la nación, que no únicamente en este gobierno se ha debido haber presentado, que es una reforma que urgía y que era muy indispensable para atender los problemas de acceso a la justicia en nuestro país, que lamentablemente se basa en cuanto al poder adquisitivo y en cuanto a algunas otras cuestiones que pueden estar relacionadas con las relaciones profesionales y las relaciones de poder que se conserven. Sin levantar algún agravante o sin señalar de manera directa, porque este no es nuestro trabajo en estos momentos, es bien conocida el alto índice de corrupción en el poder judicial, desde los ministros pasando por jueces y llegando a toda representación de la fuerza del orden en nuestro país. Entonces, en ese sentido, diferentes legisladores de oposición, como pueden ser los que integrarán este nuevo congreso, el congreso que se integrará en septiembre, pues precisamente manifiestan una postura a favor de esta reforma en general, haciendo un hincapié particular y un señalamiento de cuestionamiento en cuanto a la elección de los ministros, magistrados y jueces, que es el punto más controversial dentro de la reforma. Bueno, pues de manera muy general, estos objetivos al poder judicial, pues manifiestan los principios o la narrativa que maneja el gobierno. En este sentido, pues los principios de austeridad, eficiencia y transparencia, bajo esta lógica del nuevo cambio que está viviendo el país y que se tiene dentro del partido, bueno, dentro de Morena, ¿no? La cuestión de cambiar, de reformar el poder judicial, esta cuestión de regenerar, ¿no? Más que nada las instituciones que forman al Estado dentro de estas modificaciones, ¿no? Que desde que inició López Obrador, desde que inició su gobierno, ya tenía muy en claro hacer estos cambios, pues si bien que podemos decir estructurales de alguna manera, pero pues ya son cambios que se ven dentro del nuevo orden de gobierno, ¿no? Algo que nunca se había visto, algo inusual, desde la transición a la democracia. Entonces me parece que es muy importante, ¿no? Que se tomen estos temas, estos debates, que en algún momento fueron de debate y entender, pues, que está terminando un ciclo político y está iniciando uno nuevo. Bueno, por supuesto, estos objetivos expuestos inevitablemente son una introducción a lo que se espera, que es contundente, que en mi perspectiva es histórico, inevitablemente. Creo que lo que precisan es de austeridad y sí, o sea, inevitablemente de lo que el Poder Judicial, a lo mejor, pues, tiene demasiado presupuesto y es algo que se va a exponer a continuidad, que esperamos a lo mejor recaer en cada uno de los cuatro objetivos de manera cronológica. No obstante, mi opinión general es que a lo mejor lo que más me llegaría a llamar la atención es, por supuesto, la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, porque, no obstante, implica eliminar, pues, un órgano e integrar otro, lo cual es controversial, es muy interesante de analizar y, por supuesto, la elección popular de los ministros y magistrados. Es algo que vamos a hablar con más cautela en lo posterior. No obstante, mi opinión de ello es que, por supuesto, están demasiado expuestos a la opinión pública y, por ello, pues, es más que nada una oposición política antes que jurídica. Pero, bueno, vamos a continuar. Yo voy a leer rápidamente la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y, bueno, en el inciso A podemos encontrar que se reduce el número de ministras y ministros de 11 a 9 integrantes. Por supuesto, el inciso B nos dice que se reduce el periodo de su cargo de 15 a 12 años. Y, bueno, por último, el inciso C nos dice que se eliminan las dos salas de la Corte. Solo sancionará en pleno y sus sesiones deberán ser públicas. El inciso D nos dice que se elimina la pensión vitalicia, o sea, haber de retiro, para actuales y futuros ministros y ministras. Y, bueno, por último, el inciso C nos menciona que sus remuneraciones deberán ajustarse al tope máximo establecido para el presidente de la República Mexicana, sin excepción alguna. Sí, precisamente sobre este primer punto que se trata, el primero es reducir el número de ministros de 9 a 11. Esto que implica, bueno, en primer término se acercaría a un simil comparativo, que es la conformación de su equivalente en Estados Unidos. Podemos notar que se mantiene el número impar precisamente para las deliberaciones y para las controversias que puedan existir. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque siempre tiene que existir un punto donde los ministros o los representantes puedan tener una discrepancia. Y al ser un número impar permite que se puedan presentar ejercicios que podríamos denominar más democráticos en el aspecto general. Ya no hablemos del cuánto se podría ahorrar con esta medida. Al final son dos ministros. La cantidad, si bien para cualquiera de nosotros sería importante y determinante, lo cierto es que para los efectos de la administración pública, pues no deja de ser algo anecdótico. Es un punto que después profundizaremos en el último indicativo de este primer punto, que es sobre la remuneración. Pero, pues podemos pasar a los otros. Igual, tomar en cuenta la reducción de los años en servicio, que pasa, bueno, en el cargo, que pasa de 15 a 12. Aquí vamos a compartir una lectura que podríamos tener. ¿Qué significa que pase de 15 a 12? En mi particular opinión, bueno, pues creo que a través de la evidencia podemos deducir que es para ajustar precisamente el ejercicio de los magistrados, de las magistradas, con la integración de los periodos gubernamentales del Ejecutivo. Al ser un número que engloba precisamente lo que se podría entender bajo estos términos, como dos sexenios, pues permite una mejor coordinación entre proyectos a largo plazo. Actualmente podemos ver que incluso siguen integrados algunos ministros, de hecho los más contrarios o con una postura más consolidada en contra de los proyectos de esta llamada Cuarta Transformación y que fueron designados en su momento por quien fue presidente en el 2006, Felipe Calderón Hinojosa. Ese sería un punto muy importante a tomar en consideración. Y también sobre este mismo aspecto, pues tomar en cuenta que precisamente algunos de los ministros, ya no digamos radicales, pero con una postura notablemente se podría clasificar en contra de estos proyectos de un nuevo gobierno, pero pues finalmente encuentran la manera de cómo ajustarlo a los intereses de la Carta Magna de la Constitución. Bueno, pues bajo estos términos podemos decir que en un máximo de año y medio estarían saliendo, por lo cual quedaría el número reducido y le daría de por sí matemáticamente, sin necesidad de una reforma, una presencia importante a este proyecto de Cuarta Transformación que está consolidado con la presidencia actual de Andrés Manuel López Obrador y con la toma de protesta que tomará y la administración de la Presidenta Electa Claudia Sheinbaum Pardo. Ok, bueno, en ese sentido, como ya lo comentan mis compañeros, se reduce el número de ministras y ministros de 11 a 9 integrantes, pues en este sentido, pues la toma de decisiones no se modifica de manera sustancial, en cuanto a la reducción del periodo, como bien lo menciona mi compañero, pues esto tiene que ver con la revitalización de las instituciones, bueno, en este caso de quienes van a tomar, van a formar parte de las instituciones, y bueno, en cuanto a los tres últimos aspectos, en mi opinión, tienen mucho que ver con las políticas del gobierno, con los valores y principios que defiende el gobierno, en este caso se eliminan las dos salas, la Corte solo sesionará en el Pleno y sus sesiones deberán ser públicas en el entendido de reducir y maximizar la toma de decisiones y el funcionamiento de la Suprema Corte, que claramente tiene sus cuestiones técnicas, pero es lo que el gobierno considera como parte importante. Se elimina la pensión vitalicia y las remuneraciones, pues esto tiene que ver mucho con la política de austeridad, que obviamente son temas muy importantes en el entendido de lo que quiere accionar el gobierno y cómo esto se ve reflejado en la sociedad, o qué opinión tiene, o qué sentimiento tiene de estas cuestiones de, ¿cómo podríamos decirlo?, asociadas con la corrupción, con los grandes recursos que poseen los poderes. Bueno, para dar mi opinión general, a lo mejor yo estoy un poquito en desacuerdo con mi compañero Kenny. Para mí, por ejemplo, el tema de reducir los ministros y los ministros de 11 a 9 integrantes, por supuesto recordemos que debe ser un número impar, porque deben de ser las oposiciones de nuestros magistrados, de nuestros ministros, deben de ser, por supuesto, lo más neutral posible. En este sentido, inevitablemente reducir el número de ministros o de ministras, por supuesto logra que el Ejecutivo tenga mayor decisión en un proyecto de nación, ¿no?, es inevitable. Ahora, con lo que yo voy de acuerdo, por supuesto, es a lo mejor con la eliminación de la pensión vitalicia, por supuesto creo que es innecesario, creemos que es de lo más congruente en lo que se ha postulado la 4T, y no obstante, ahí de una manera jurídica, como abogada, a mí me causa un poco de ruido, la eliminación de las dos salas, por supuesto, ¿por qué? Porque las dos salas, existen dos salas, puesto que son las especialidades de cada materia del derecho, recordemos que dentro del derecho hay muchas especializaciones, entonces, si ya es un poco, a lo mejor, riguroso y cuesta bastante que casos del pueblo, de la ciudadanía, lleguen a la Suprema Corte, que lleguen a esta resolución, cuando una sola corte, solo una sala, se va a encargar de todos los temas de la ciudadanía, creo que va a ser mucho más complejo, ahí me gustaría mucho más entender la función y cómo se va a hacer para que esto sea de una manera estratégica y se agilice, puesto que todo lo demás estoy de acuerdo, pero la eliminación de las dos salas me causa ruido como abogada. Bueno, también hay que tomar en cuenta que la eliminación de las dos salas se justifica bajo el parámetro de eliminar la burocracia, de eliminar la duplicidad de funciones, y el que todas las ministras y los ministros puedan deliberar en los mismos asuntos. En ese sentido, para que haya una mayor coordinación en cuanto a la información que se trata y los asuntos que son concernientes a los temas de derecho. Bien, es cierto que están divididas en dos salas, como se mencionaba anteriormente, una especializada en el área civil y penal, la otra en administrativo y laboral, y cada una está integrada por cinco ministros. Lo que se busca precisamente es una integración donde todos conozcan puedan deliberar con un mayor conocimiento sobre estas cuestiones, y, pues de nuevo, como mencioné en un principio, eliminar o tratar de reducir la duplicidad de funciones, así como aspectos burocráticos. Claro que esto está sujeto a controversia, hay que ver que también hay algo muy peligroso dentro de la reducción de ministros, y no únicamente en cuanto a la política nacional. No, en cualquier ejercicio, en cualquier país democrático, donde exista el contrapeso de los ministros, siempre va a ser más fácil tener cierto control, cierto orden, y lo más importante, consenso, entre menor sea la cantidad de ministros y ministras que se encuentran. Sería diferente o sería difícil intentar convencer, por ejemplo, a 16 o a 20, como son en algunos casos de América Latina, y, naturalmente, tomando en cuenta estas consideraciones del autoritarismo inminente en Latinoamérica y, en general, en la política internacional, compromete mucho el que el número de ministros se reduzca. No obstante, es parte de una propuesta más grande, como yo mencioné en un principio, trata de ajustarse a una regularización más coherente en cuanto a las administraciones con base en sexenios, y, de nuevo, son puntos que están abiertos al diálogo, en los cuales es muy importante que se presente este debate, y, de nuevo, aunque nosotros solo tratamos de hacer una aproximación, tomen en cuenta que pueden llegar a desarrollar algunas conclusiones con lo que nosotros podamos decir. Ahora, en cuanto, siendo más precisos, en cuanto a la eliminación de la pensión vitalicia y las remuneraciones que se ajusten a un máximo, a un tope salarial relacionado con lo que percibe el Ejecutivo Federal, el Presidente de la República, bueno, de nuevo, no es el momento en que nosotros vayamos a integrar ese debate, nosotros no lo vamos a ajustar, pero hay una cuestión bastante interesante en cuanto a los fideicomisos, hay una cuestión bastante interesante en cuanto a todos los privilegios que tiene el personal de la Suprema Corte de Justicia, en especial los ministros, en privilegios millonarios, que, de nuevo, nosotros lo tratamos como la exposición de hechos para que puedan tomar una decisión, bueno, más que una decisión, para que puedan tomar un fundamento crítico. Lo cierto es que tiene mucho sentido y me gustaría escuchar la opinión de ustedes al respecto, porque, fíjense, lo voy a contar como a manera de anécdota, cuando había cierta tendencia a que el sector empresarial representara los intereses políticos de la población en general, habían ciertas personas, yo digo personalmente algunos compañeros, que tenían una premisa bastante falaz, ellos decían, yo, no mi opinión, sino dentro de esta dramatización, yo opino que lo más importante o lo más adecuado es que el sector empresarial se involucre en la política como representantes y garantes de los derechos, porque ellos, al ser empresarios y al contar con un capital consolidado, pues, ahí lo decían tal cual, aquí viene la falacia, pues, no van a tener la necesidad de robar o no van a tener la necesidad de caer en actos de corrupción. Ese es un pensamiento, pues, bastante lamentable en todos los aspectos que se puedan tomar. Al contrario, es contraproducente en un sentido crítico en cuanto pueda desarrollar una empatía social o un pensamiento adecuado a las necesidades del pueblo. Muchas veces escuchamos políticos, principalmente, que desconocían el precio de la canasta básica y las necesidades básicas de sus gobernados y, estando en un país donde la justicia, lamentablemente, se compra y el acceso a la justicia también es muy costoso, pues, ¿qué perspectiva o qué sesgos, mejor dicho, no podría sobrecaer sobre estos servidores y funcionarios públicos que perciben salarios millonarios? Y sin exagerar, dentro de las investigaciones que nosotros realizamos, las ministras y los ministros de la Suprema Corte, de Justicia, de la Nación, ganan o perciben un salario mensual más alto que la mayoría de los presidentes de Latinoamérica como región. Además de todos los privilegios que en algún momento quizá nosotros trataremos a profundidad. Entonces, ese es un punto muy importante a tomar en cuenta. No se tiene que ver o no se tiene que atender únicamente como una cuestión de linchamiento o cacería de brujas, ¿no? Responde a un contexto social, responde a un contexto económico, responde a congruencia y responde a coherencia. Entonces, en su momento, de nuevo, trataremos a mayor profundidad, pero son los puntos que se ven englobados dentro de la integración o la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, si no tienen algo que comentar, podemos pasar al segundo punto. No sé si tengan una opinión o tengan alguna observación sobre lo que acabamos de compartir referente al punto número uno de la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues sí, pues yo, más que nada, pues cómo es que esta reforma, de alguna manera, bajo la narrativa del gobierno o bajo su lógica, pues refleja esta cuestión social, ¿no?, que le es muy ajena a la población en general, ¿no?, el tema institucional, el tema de cómo se, cómo funciona, ¿no?, el andamiaje institucional, perdón, cómo es que funciona y cómo es le es ajeno a gran parte de la sociedad y cómo a través de esta reforma, de estos principios que enarbola el gobierno es que se ve reflejado de alguna forma, ¿no?, bajo la lógica del gobierno, ¿no?, y de algunos simpatizantes. A mí sí me parece muy interesante ese punto, pues que ahorita está dando mucho de qué hablar, que ahorita, pues se está involucrando la sociedad en general, bueno, en buena parte, está comenzando a interesarse. Un debate social. Ajá, que se genere un debate social sobre esta cuestión que, como lo decía yo al inicio, que desde la transición a la democracia, estos temas, ¿no?, de cómo va a funcionar el aparato institucional del Estado, ¿no?, que empiece a retomarlo, ¿no?, por eso yo soy de la idea que estamos en un nuevo ciclo político y, pues sí, pues más que nada en eso, ¿no?, que estamos en nuevos tiempos, un nuevo ciclo político, pues que ya está dejando atrás el que ya estaba, el que fue de la transición después de pasar de un partido hegemónico a un pluralismo moderado y ahora pasar de un pluralismo moderado a un posible predominio, ¿no?, no posible, sino ya un dominio como tal, inminente del gobierno, pero el que está dando mucho de qué hablar. Sí, naturalmente, el punto que mencionabas hace unos momentos no es una exageración, hay presidentes de naciones completas, principalmente en América Latina, que ganan o perciben un salario menor al de los ministros de nuestra República. Ahora, precisamente, ese debate social, el tener esta información muy presente para el electorado, pues, cambió, de alguna manera, la conducta y el comportamiento de la clase política. Antes era muy común este despilfarro fantoche, este alarde, ¿no?, en cuanto al poder adquisitivo con base en la vestimenta, en algunos accesorios exorbitantemente irreales para la economía social en México y es algo que de alguna manera pues sigue sucediendo con los ministros, ¿no? No son personas que viven únicamente de su salario, de hecho, si pueden echarle un ojo a todos los privilegios enumerados que en algún momento se expusieron de los que cuentan el personal de la Suprema Corte de Justicia, ¡ojo!, no los trabajadores, porque esa es una mentira que también hay que atacar, una mentira que nosotros comprometidos con un aclaramiento de la información, también tenemos que estar al pendiente porque dentro de la reforma nos afecta inminentemente los derechos de las y los trabajadores rasos, por decirlo de alguna manera, del Poder Judicial. Realmente hay una situación bastante interesante, hay un lado muy oscuro porque lamentablemente pues está la cuestión del sindicalismo charro también en el Poder Judicial. Hay trabajadores de confianza que por más irónico que parezca trabajan para el poder que trata de garantizar los elementos de accesibilidad a la justicia para las y los mexicanos y sin embargo no pueden acceder a cientos de derechos laborales porque son trabajadores de confianza, porque los lugares que corresponden ya están asignados bajo un sistema de sindicalismo y bueno, pues ellos francamente hacen el trabajo más pesado y más limitados sus derechos considerablemente, entonces este es un punto que es para mi consideración prioritario, el saber que es una reforma que atiende a la élite, a la nata del Poder Judicial, no a los trabajadores como tal, para eso hay otras reformas muy interesantes que estaremos tratando en su momento, pero saber que los principales o el principal fin está aplicar la austeridad republicana, con la que por cierto también hubo mucha controversia en cuanto a las reformas al inicio de este sexenio y que pues naturalmente detienden intereses, no todos los ministros, no todas las ministras, pero sí particulares que de nuevo no estamos en el lugar para señalarlo y que en algún momento quizá trataremos. Bueno, para darle continuidad a esto voy a pasar a leer la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces y bueno, que es el punto dos. En dos mil veinticinco se realizará una elección extraordinaria para renovar a todos los ministros, los jueces y magistrados del Poder Judicial quienes ocupen actualmente un cargo podrán participar en esta elección en igualdad de condiciones. Selección de candidaturas. Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral y magistrados del Tribunal de Disciplina se elegirán a nivel nacional en las elecciones ordinarias a partir del treinta candidaturas paritarias propuestas por los tres poderes de la Unión. El Poder Ejecutivo propondrá hasta diez candidaturas. El Poder Legislativo propondrá hasta cinco candidaturas por cada Cámara de Diputados y Senadores por mayoría calificada. El Poder Judicial propondrá hasta diez candidaturas a través del Pleno de la Suprema Corte por mayoría de seis votos. A su vez, en el caso de los mil seiscientos treinta y tres magistrados de circuito y jueces de distrito, se elegirán en cada uno de los treinta y dos circuitos judiciales en las elecciones ordinarias a partir de seis candiduras paritarias por cargo, dos por cada poder de la Unión. Y bueno, le voy a cedar la palabra a mi compañero Mariano para que nos dé su opinión. ¿Tú qué opinas, Mariano, sobre justamente este punto que inevitablemente es uno de los más controversiales de la reforma al Poder Judicial, ¿no? Y que incluso personas que nos posicionamos y que creemos que es necesaria una reforma al Poder Judicial por los abusos que ha habido, creemos que este punto es el más difícil de realizar o de llevar a cabo. ¿Tú qué piensas, Mariano? Bueno, en este sentido, sobre la elección por voto popular de ministros y magistrados, me quisiera ir yo por tres cuestiones. Una que, bueno, que se viene y viene comentándose, pues es sobre esta cuestión popular, esta cuestión del reflejo social, ¿no? Que implica la reforma al Poder Judicial y este punto, ¿no? De que seamos los ciudadanos, las personas, las que podamos elegir a nuestros ministros, a nuestros magistrados de circuito y jueces de distrito para que nosotros tengamos, bueno, se tenga una mayor legitimidad, ¿no? sobre los puestos de justicia, que lamentablemente en México culturalmente, pues son tachados de corruptos, mucho nepotismo, mucho despilfarro. Entonces, pues esa sería la primera cuestión a la que yo, bueno, a la que yo señalaría. La segunda es, ¿cómo es que son elegidos los magistrados? en este caso, pues sabemos que son elegidos de manera indirecta, son elegidos por nuestros diputados, por la mayoría de los grupos parlamentarios y, bueno, en este caso, pues son elegidos de manera indirecta en el supuesto de que estos magistrados, digo, de que estos diputados son la representación de la voluntad popular de los ciudadanos, pero, pues recordemos que ya estando en un sistema de partidos, pues estos partidos independientemente de representar intereses de la sociedad también representan intereses privados. Entonces, pues ahí está una cuestión de la selección de los magistrados, de los grupos parlamentarios que en ese momento tengan el poder, o sea, y digan, ok, nosotros partido A, partido B, somos mayoría y, pues vamos a elegir a estos magistrados, a este magistrado, a estos magistrados que nos parecen más adecuados. El tercer punto que yo quisiera agregar, pues es cómo es atacado, ¿no?, este punto de elección popular de ministros y magistrados por el carácter instrumental por parte del gobierno, ¿no?, y bueno, aquí señalar, y aquí señalar, ¿no?, cómo es que los poderes de la unión postulan las candidaturas y cómo es que pretenden que se seleccionen a nuestros candidatos y otro punto que me parece muy importante señalar que si bien en las otras selecciones de magistrados, estos magistrados, bueno, sería un planteamiento que quiero poner mucho en cuestión, en duda, decir, estos jueces y magistrados que han estado en la Suprema Corte, pues son personas que tienen ideología, o sea, que no son ajenas y poner ese debate de que realmente están defendiendo la justicia, el principio de la justicia para la sociedad o están defendiendo intereses, o sea, es decir, si tienen ideología, o sea, los jueces tienen ideología independientemente de salvaguardar la justicia que se supone que debería ser el ideal principal y pues esto ha sucedido en sexenios anteriores en donde se han impuesto a magistrados por parte de las mayorías de los grupos parlamentarios y en este momento se está haciendo lo mismo y en este momento se está tachando del carácter instrumental de imponer un autoritarismo y bueno, de destruir completamente el aparato institucional pero no en su momento también se hizo lo mismo, o sea, tuvo un carácter instrumental y discrecional cuando se eligieron a los magistrados históricamente, sí. O sea, yo lo pongo mucho en cuestión porque se ataca esta cuestión de que no, pues es que van a poner a los magistrados, no, es que van a hacer esto, o sea, una reforma, entonces yo quisiera poner mucho a ese debate, ¿no? O sea, debe caber la mesura por parte de los grupos políticos, de los grupos parlamentarios y de los actores, o sea, ese es el, como podríamos decirlo, el ideal, ¿no? La mesura por parte de los actores, por parte de la sociedad en general, pues la reflexión más que nada. ¿Por dónde comenzamos? Porque este punto es el más controversial de la reforma. Creo que podemos resumir en el hecho de que las reformas son muy necesarias al poder judicial sin que se vea desde los partidos políticos, de hecho, desde la profesionalidad. Nosotros podemos darnos cuenta de eso y no tienes que irte al poder, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? A nivel local te vas a encontrar con una representatividad ante la justicia y un acceso ante la justicia más próximo, más realista, más tangible, más, ¿cómo decirlo? Más humano en el sentido de que hay una cuestión de percepción inmediata, ¿no? Y sin embargo, también, así como se supone que debería representar una herramienta para el acceso a la justicia, también se presentan los actos de corrupción inminentes. A ver, esto en el debate público es muy importante que se tome en cuenta porque, de nuevo, la reforma en cuanto a las limitantes de los privilegios económicos desatinados y muy poco realistas va, ¿no? Las cuestiones también de la representatividad son muy importantes y determinantes. Lo que más genera controversia en el debate público es precisamente esta cuestión de la elección con base en el voto popular, ¿no? Pero, retomando las palabras del compañero Mariano, pues, ha respondido a intereses instrumentales históricamente. La gran diferencia, y aquí viene una cuestión dentro de un análisis político más profundo, es el que se busca con este segundo punto. Porque, desde una perspectiva a la distancia, de una lectura medianamente lógica que podrías tener con un grupo de amigos dentro de una conversación en el aspecto político, político, pues, podrías presumir incluso de, ah, es una de las típicas jugadas de Andrés Manuel en el sentido de que está tratando de atraer la atención a un punto mientras que el resto de la reforma indudablemente va, mientras que los demás elementos se van a tratar. no lo hace únicamente él, de hecho, políticos, representantes, en general, las personas que tienen esta obligación de responder a un liderazgo, pues, se van a tomar este tipo de decisiones. Entonces, yo estoy en la postura de que muy probablemente es para desviar la atención a este punto en particular y que sea lo más controversial. De nuevo, el argumento para esta cuestión controversial, esto ha pasado y ha pasado históricamente y así como fueron designados históricamente por la represión priista en nuestro país, pues, también lo están siendo ahora. La diferencia y la manera en la que un gobierno de transición y un proyecto como es la Cuarta Transformación trata de, ya no digamos lavarse las manos, sino presentar un discurso coherente con lo que dice defender, es nosotros le presentamos al pueblo la posibilidad de escoger, seleccionar, votar y elegir quienes van a ser los que garantizarán la justicia. Ese punto es muy importante dentro de lo particular, pero también es caótico. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que sería una innovación a nivel mundial, a nivel regional. Algunos expertos, algunos invitados en algunos programas han mencionado el caso de Bolivia, pero Bolivia no es lo mismo que México y sin que esto signifique un agravio o un discurso soberbio, no. Somos una economía muy diferente, somos un país considerablemente más grande y desde luego que no sería la primera vez que México innova en la cuestión de derechos y en la cuestión de instituciones en general. Ahora, volvemos a lo mismo, los grupos políticos parecen estar de acuerdo en foros, en entrevistas, el propio Damián Cepeda, quien se perfila como para ser muy probablemente el dirigente del Partido Acción Nacional, lo dice abiertamente, o sea, realmente nosotros estamos de acuerdo con las reformas a excepción del segundo punto. El mismo Miguel Ángel Mancera, de nuevo, también se apega que la contrariedad y en general la controversia se encuentra en este segundo punto para designar con base en la elección popular a los ministros, a los magistrados y a los jueces. Ahora, finalmente, para tratar de cerrar este punto, hay que tomar en cuenta que se tratará de un ejercicio descomunal. Me remito a los datos escritos porque para mí es muy importante ejemplificarlo. Miren, en cuanto al poder legislativo, está conformado, por ejemplo, la Cámara de Diputados a nivel federal por 500 diputados. De esos 500 diputados, 300 fueron electos por mayoría relativa. ¿Qué significa esto? Que tú votaste por ellos y por ellas. Y el resto, los 200 que restan, que podríamos hablar de un 40%, pues, están los mecanismos de representación, ¿no? Vaya, para no extendernos que no es el tema ahora los conocidos pluris, que también se van a tener una reforma, por cierto. Entonces, estás hablando que el 40% de los diputados no son electos, pero bueno, estamos hablando de 500. En cuanto a los senadores, son 128. De esos 128, 64 son elegidos a través de este, bueno, electos, a través de estos procesos democráticos y la otra mitad, pues, va en cuanto a la representación. ¿Por qué digo todo esto? Porque si hacemos una cuenta, tú, como ciudadano, realmente votas por 364 puestos, que van a ocupar diputados y senadores. Si nosotros todavía somos un poquito más gentiles, podemos aproximar que, vamos a poner, votaste por 500 diputados y 128 senadores, don total de 628. En el caso de los magistrados de circuito y los jueces de distrito, estamos hablando de que están en juego o potencialmente 1,633 cargos. Entonces, no hay nivel de comparación entre los 364 por los que tú votaste y los por los que vas a tener que votar porque esta reforma va, que son 1,633. Para que tengas una comparativa en cuanto a lo que significa un ejercicio democrático de tal envergadura, toma en cuenta que en México hay, bueno, se jugaron en este 2024, no todos, pero para un ejercicio más consensado, 2,469 presidentes municipales. Podemos decir que bajo esta misma escala, pues el que sigue en cuanto a importancia y en cuanto a cantidad representativa en cuanto a puestos de elección popular, pues serían los magistrados y magistradas de circuito al igual que los jueces de distrito. Entonces, es un ejercicio que a mi consideración es muy apresurado en el que no tenemos la información suficiente porque se están apenas viendo estos detalles que no es propio de una transición, siendo totalmente francos, pero que es lo que más levanta controversia y es este manejo de números, es también el cómo se les va a permitir hacer campaña, el cómo se va a ajustar, es algo que por más que nosotros estemos centrados en el diálogo, es diferente de imaginar porque no ha pasado, porque inevitablemente va a suceder y algo muy importante dentro de este mismo material que presenta el equipo del Ejecutivo está la cuestión en que cuando ya se comienzan a tratar todos estos temas específicos, que también tienen que ver por ejemplo con el Tribunal de Disciplina reemplazando a la Judicatura, que también es muy importante y es un tema con el que al parecer no hay mucha controversia, es que finalmente pues también se designa, o sea, esto como tal es una declaración, así como es una declaración que quien se va a hacer cargo de estos procesos democráticos va a ser el Instituto Nacional de Elecciones y Encuestas, ¿no? Entonces, pues es todo lo que representa esta declaración, va a suceder, va a pasar, ya está hablando de una reforma electoral, está integrada aquí, son esos mensajes que se mandan y finalmente pues es eso. Yo los invitaría, las invitaría a que dieran un repaso sobre este punto que es el que más controversia levanta, pero de nuevo, yo supondría que incluso es para restar la atención o la atención sobre los demás puntos que se tratan en esta inminente reforma. Bueno, por supuesto, dentro de este punto que es justamente muy controversial, existen el inciso B y el inciso C que nos aclaran pues más dudas que podamos tener respecto a este tema. En mi opinión personal, por supuesto que el voto popular implica una representatividad inevitable, puesto que en el foro latinoamericano de justicia, más del 60% de los mexicanos tienen una crisis y no confían en la representatividad política, puesto que justamente no se sienten identificados. Es por ello que en algún otro momento podríamos explicar el fenómeno de Andrés Manuel y el por qué es uno de los presidentes más queridos en la historia de México. No obstante, hablando específicamente de este tema, el problema no es la representatividad dentro del voto popular para los magistrados y los magistrados, sino que es justamente el desconocimiento que muchas veces como mexicanos tenemos a este tema y la indiferencia, que va arraigado de lo mismo, que es un tema de crisis identitaria dentro de la esfera política mexicana. Por supuesto que sí, estaría bien porque crearía una relación más afianzable del mexicano popular justamente con su representatividad con los jueces, con los magistrados, que creo que es indispensable. No obstante, creo que para que haya un voto realmente informado, porque muchas veces creo que consideramos, estamos en el entendido de que muchas veces no sabemos ni por quiénes estamos votando a un nivel local, muchas veces no sabemos como todas las candidaturas que tú, que mi compañero Kenny menciona precisamente, realmente a veces vamos, votamos, pero no sabemos específicamente por quiénes estamos votando. entonces, se tendría que crear una cultura de la información política mucho más arraigada para que esto fuera en todo caso factible, ¿no? No esperamos a ver a más futbolistas o gente de la farándula inmiscuida en temas jurídicos donde no solamente no tienen la profesionalidad, sino también pues el conocimiento que sí se necesita, ¿no? la especialidad que sí se requiere justamente porque este es un tema debatible, social, de tema social, de diálogo social que es para todos, que todos tenemos, podemos opinar al respecto, pero inevitablemente el margen del Estado de Derecho es muy indispensable, ¿no? O sea, la labor de las magistrados y los magistrados, aunque muchas veces la población o nosotros cuando tenemos desconocimiento de sus funciones, pues no sabemos realmente qué hacen, ¿no? o qué tanto sus decisiones y su función repercute en nuestra realidad social y material como pueblo, como sociedad. Entonces, a lo mejor es por ello importante enfatizar en este tema, ¿no? O sea, que las opiniones no dejen de llover, de caer, porque sí, sí, inevitablemente esta reforma es necesaria, pero en este punto, como lo dice el compañero Kenny, o puede ser bien para desviar la atención porque sería congruente en todo caso que, bueno, de toda la reforma a lo mejor este punto no va, podría ser, pero tal parece que sí va a ir. Entonces, debemos de enfocarnos en democratizar el conocimiento respecto a estos temas a todos los especialistas o a todos los profesionistas que nos dedicamos, por supuesto, a la materia jurídica y política. Bueno, voy a pasar rapidísimamente el inciso B de este punto para que nuestros compañeros nos expongan de una manera breve su opinión porque creo que los puntos del inciso B son, por supuesto, fundamentales para crearnos una precisión más del tema. El primero dice que el Senado de la República verificará que las candidaturas cumplan con los requisitos de ley del Instituto Nacional de Ejecuciones y Consultas, el INEC, organiza la elección. Aquí cabe mencionar que el compañero Kenny también ya lo mencionó, que justamente la reforma y la propuesta ya no nos toma el INE, sino ya nos menciona el INEC. El punto dos nos menciona que las campañas durarán 60 días, no habrá tapa de pre-campañas, no se permite el financiamiento público-privado, las personas candidatas tendrán acceso a tiempos de radio y televisión para difundir sus propuestas y podrán participar en foros de debate. Los partidos políticos no podrán realizar proselitismo a favor o en contra de las candidaturas y por último el Tribunal Electoral del Poder Judicial resolverá las impugnaciones y declarará los resultados salvo y cuando se trate de los propios integrantes cuya resolución corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ok, bueno, en este sentido me pareció muy interesante el planteamiento de la compañera Iman sobre esta cuestión de la cultura, ¿no? Una cultura política, una cultura cívica que es dentro de uno de los viejos debates dentro de la ciencia política, ¿no? ¿Qué tipo de cultura tenemos en nuestro país? Si realmente tenemos una cultura que es democrática, si tenemos una cultura política que viene de un pasado o de un resquicio autoritario o tenemos una cultura política que está en transición entre esas dos entre esas dos categorías, si tenemos una cultura política que está en medio de ser democrática, pero a su vez está en medio de ser autoritaria y, bueno, otro aspecto interesante es sobre el voto, ¿no? si realmente el voto es racional adentro de lo que es la ciencia política. ¿Qué tan racional puede ser un voto? ¿Puede ser la elección de una persona? Y, bueno, ahí nos damos cuenta, ¿no? O sea, cómo opera nuestra democracia representativa, nuestra democracia de carácter institucional y, bueno, querer incorporar a, bueno, en este caso a la elección popular de ministros, magistrados y jueces. Yo nomás quisiera puntualizar en esa cuestión porque me pareció muy interesante los planteamientos y, pues, bueno, no sé qué, bueno, ustedes qué tengan que decir ya desde una parte más técnica y, pues, más legal. No, mira, ya para finalizar porque, de nuevo, es un video introductorio porque, de nuevo, nosotros nos estamos guiando bajo un material que se proporciona el equipo del Ejecutivo que, de nuevo, nosotros estamos tomando el trabajo de comentar y de ilustrar. Esto no se termina aquí ni mucho menos, pero lo cierto es que, como se mencionó, hace falta una cultura política y, desde luego, si no se tiene cultura política, una cosa es que, en general, el pueblo esté politizado, lo cual es consecuencia de estos últimos 20 años de la historia reciente de México, pero eso no implica que tenga una conciencia política desarrollada. Para saber de política, así sea en el aspecto más mundano, digo mundano en el sentido de accesibilidad, que es la cuestión electoral, hay que sentarse a leer y, desafortunadamente, si tienes que transportarte durante dos horas para llegar a tu casa y dos horas para llegar al trabajo y demás, no te va a dar tiempo para eso. Ahora, otra cuestión muy importante, el voto. Hay que tomar en cuenta que el juez, independientemente de quien sea, en la boca, en la lengua de un juez, en lo que pueda salir de sus determinaciones, de sus maquinaciones, de su profesionalismo, está el destino de las familias enteras. El que una persona sea vinculada a proceso y se le dicte una sentencia muy probablemente injusta con base en los altos niveles de corrupción que existe en nuestro país, va a condenar a una familia entera a la precariedad económica, social y así como una marginación dentro de su comunidad. Es aterrador en ese sentido saber el poder que tiene un juez. Nosotros decimos en algunas ocasiones el médico es una persona de quien depende de tu vida. Bueno, sí, pero no depende únicamente del médico. Depende de cuestiones materiales como son las instalaciones del hospital, depende del personal que lo acompaña, anestesiólogos, enfermeros, enfermeras, etcétera, etcétera. Al final, depende de su capacidad pero depende de un contexto. Aquí no, aquí depende de la voluntad y la capacidad que tenga un juez. Que en muchos casos y no pocos, lamentablemente, sin señalar particularmente, son casos de corrupción. Se hizo un estudio recientemente en el 2019 donde lo que sabe, lo que sabemos, lo que se pudo descubrir es que por lo menos el 50% del personal que trabaja y que desempeña sus labores como jueces, como ministros y magistrados tiene por lo menos y cuando menos que sepa y que la investigación haya permitido saber un familiar directo trabajando en el poder judicial y eso es cuanto menos. Hay el caso muy interesante de, si no mal recuerdo, un magistrado en Durango que tenía a 17 familiares directos trabajando en el poder judicial, en este caso era la judicatura federal, ¿no? Pero a ese nivel de corrupción es al que se llega. Y finalmente, aquí hay un punto muy importante que mencionó la compañera Imán cuando nosotros podemos precisar sobre la preparación de los potenciales candidatos y candidatas a ocupar estos puestos. Lo cierto es que en México no puedes dar nada por sentado y que desafortunadamente la corrupción y lo digo con mucho pesar y mucho dolor parece ser algo relacionado con nuestra cultura. No podemos hablar de civismo en México porque para mejorarlo hace falta el trabajo de una serie de activistas, hace falta mucho desgaste, hace falta mucha controversia para que lleguemos a ese primer paso. Pero por ejemplo, y únicamente para cerrar, para que vean que no importa qué tan preparada está una persona o hasta qué punto llegue, uno de los más firmes opositores en contra de las reformas del Ejecutivo Federal Andrés Manuel López Obrador en su administración es Luis María Aguilar. De hecho, hace cinco o seis días sacó un video a través de redes sociales que se compartió mucho donde él llamaba a que no se concentrara todo el poder y ya saben, toda esta cuestión del autoritarismo. Él ha vivido toda su vida para él la función pública, para los servicios de la Corte en general, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y a pesar de tener cincuenta años de labor, también incurren actos de corrupción y actos de incorrupción escandalosos. ¿Y por qué lo menciono? Porque ahorita es la estrellita lo más brillante que tienen para representar. De una persona que hizo mucho por la Judicatura, de una persona que hizo mucho por la Suprema Corte de Justicia, pero una persona que también, a través del nepotismo y que no se puede señalar jurídicamente como nepotismo porque son redes de conveniencia, pues tiene trabajando a sus hijas en el Poder Judicial de la Federación y una de ellas ha trabajado cuántos años y es dentista, ¿no? Y estamos hablando de la esfera más alta del Poder Judicial y del acceso a la justicia dentro de nuestra nación y el referente de un movimiento democrático que ellos están enfocando en que es una posición y que los intereses particulares, capitales, y como se mencionó en algún momento también ideológicos, responden. Entonces, no va, francamente, y siendo optimistas en este sentido, la elección a través del voto popular no va a cambiar muchas cuestiones en ese sentido. Sabemos cómo funciona la política en Latinoamérica. Sin embargo, es un paso adelante, aunque muy utópico. Muy utópico porque es difícil para nosotros, llegamos a un consenso antes de esta grabación, muy difícil imaginar cómo es que se va a llevar a cabo un proceso tan ambicioso, tan como lo mencionaba y perdón que repito, el término tan utópico, porque eso sería asumir muchas cosas y dar por sentadas muchas otras. Eso va a ser realmente difícil, por algo es el punto más controversial y, bueno, sin más que comentar al respecto, pasaremos a los dos últimos puntos para finalizar nuestra grabación. Bueno, aquí ya rápidamente son las reglas específicas, pero, bueno, si bien lo comentaban los compañeros, pues es de carácter introductorio y, pues, nada más decir que los ministros de la Suprema Corte y magistrados del Tribunal de Disciplina y el Ejecutivo proponen la terna. Nada más un punto importante y muy rápido, o sea, el carácter autoritario, como se le denomina, se ha presentado históricamente, de nuevo, retomando lo que dijimos al principio, pero hay algo muy importante aquí, finalmente, después de que, cuando el Ejecutivo propone a, bueno, de nuevo, propone algún perfil para que cubra alguno de los puestos, pues inevitablemente se cae también un factor de, no digamos, podríamos decir autoritarismo y presidencialismo o una acumulación pues bastante escandalosa del poder en una sola persona, ¿no? Como tal, el Ejecutivo presenta una terna, tres candidatos, a los senadores para que sea debatida y si en un plazo, si no mal recuerdo, de 30 años no se da este avance, pues de todos modos lo va a designar y es lo que pasó recientemente en México y ha pasado siempre. Entonces, bajo esa misma premisa, en cuanto al Ejecutivo, pues desde nuevo le pertenece a un partido político y a un proyecto de nación, el Legislativo, en cuanto a la Cámara Alta y la Cámara Baja, en cuanto a diputados y senadores, también le pertenece. Ahí es cuando la gente en general y algunos opinólogos, algunos profesionales, comentan el, ya está hecha esta reforma. En todos los aspectos ya está hecha y pues estos puntos son los que se tienen que tratar a conciencia, muy bien informados y finalmente pues damos este paso para la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal. ¿Nos podrías explicar, Joan, de qué manera, una aproximación muy simple, con términos muy llanos para que entienda el auditorio. ¿A qué nos referimos con esta Judicatura? Bueno, la Judicatura Federal básicamente es el organismo que se descarga de administrar los recursos y a su vez también, bueno, sanciona. de algún modo, ¿no? Tanto sanciona como administra el recurso público. Entonces, no sé si nuestro compañero Mariano le quiera dar lectura al punto 3. Por favor, Mariano. Sí. Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, Tribunal de Disciplina Judicial, integrado por cinco magistrados selectos a nivel nacional por un periodo de seis años propuestos por los poderes de la Unión. Podrá recibir denuncias de cualquier persona u autoridad e investigar a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley, al interés público o a la administración de justicia, incluyendo hechos de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, cumplicidad o encubrimiento de presuntos delincuentes o cuando sus resoluciones no se ajusten a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia. Sus sanciones incluyen amonestación, multa, suspensión o destitución, excepto ministros. Asimismo, dar vista al Ministerio Público en caso de delitos o solicitar el juicio político ante el Congreso de la Unión. Órgano de Administración Judicial integrado por cinco personas designadas por un periodo de seis años por los poderes de la Unión. El Poder Ejecutivo nombrará uno, el Senado nombrará uno y la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombrará tres. Responsable de las funciones administrativas de carrera judicial y del control interno, así como de elaborar el presupuesto del Poder Judicial. Bueno, para que esto dejarlo en palabras muy llanas y se entienden de la manera más simple posible. Tenemos al Consejo de la Judicatura Federal que ya existe, que como le expliqué es el órgano que administra los recursos públicos. Lo que propone la reforma sí es desaparecerlo y a su vez crear un, bueno, sí, sí se sustituye pero inevitablemente el Consejo de la Judicatura pues desaparece, ¿no? Se sustituye por otros dos que es tanto el Tribunal de Disciplina Judicial como el órgano de Administración Judicial como ya lo explicó y lo leyó nuestro compañero Mariano. E inevitablemente, bueno, yo logro entender dentro de toda la reforma que el Tribunal de Disciplina Judicial tiene también ahí un poder o bueno, va a tener un poder en un futuro que me cuesta a mí un poco a lo mejor entenderlo porque creo que sí es, todavía no se explica a grandes y profundos rasgos pero sí logro entender que se le va a designar un poder un poco tanto estricto para el Poder Judicial, ¿no? Bueno, acá entran dos aspectos muy importantes y la verdad en los que yo soy bastante optimista. Se tiene el entendido de que a través de denuncias se pueden investigar precisamente actos de corrupción o discriminación así como incumplimiento por parte de magistrados y jueces lo cual es muy importante dotar a la población en general de una voz de denuncia efectiva ante un tribunal disciplinario que no esté regido íntegramente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? ¿Qué significa esto en términos más sencillos? Pues que sencillo, bueno, que francamente se divide en este sentido y que se permite una administración más coherente porque por una parte tienes un consejo que se encarga de las sanciones pero también de la administración económica obviamente es propicio para los elementos de corrupción que se pudieran presentar, ¿no? Entonces, para mí este es el punto más importante, se tocan también algunos elementos para la conformación de este y algo muy importante, o sea, viene como que el dato, ¿no? para que sepan cómo está la estructura en el poder judicial de nuestro país. Hay una premisa dentro del derecho, ¿no? Una premisa que también funge como principio, tú no puedes ser juez y parte de, ¿no? ¿Qué significa esto? De manera, de nuevo, muy sencilla para un auditorio general, pues en que una persona que está implicada dentro de un caso, dentro de, como un posible o probable responsable, no puede ser parte juzgadora al mismo tiempo, ¿no? Sin embargo, bajo esta judicatura y esta estructura que existe como tal, este, la ministra presidenta, la ya muy conocida Norma Lucía Piña Hernández, al mismo tiempo, es presidenta, bueno, preside, este, el consejo de la judicatura. Entonces, ¿qué podría llegar a suceder cuando una persona como Norma Piña tenga conflictos de interés? En ese sentido, está violando un principio dentro del derecho que te enseñan desde que inicias tus primeros pasos dentro de la carrera, este nivel de incongruencias son las que hay en un poder que está captado por intereses políticos, ya no digamos ideológicos, porque lamentablemente en México se ha demostrado que la ideología solo ha sido una que ha sido reprimida y la otra responde a intereses económicos y a creencias, a ver, no sé que no va el caso, pero a creencias personal, ya dejémoslo así para no intentar llegar a otro punto. Pero ese es el punto, uno de los puntos más importantes, algo que tienes que tomar en particular consideración y si lo podemos reducir de una forma, permite que pueda realizar ciertas denuncias ante un, por llamarlo de una forma un tribunal administrativo que imparta justicia para juzgar a el personal que trabaja en el Poder Judicial en general, sin entrar en estos detalles. Y ya para finalizar, un punto que ya es más social dentro de todo este análisis que son las cuatro nuevas reglas procesales con las que todos estamos de acuerdo y francamente, imagínate, si digo que la oposición que fue representada en algunos foros por Miguel Ángel Mancera y por Damián Cepeda del PAN, bueno, del PRD y del PAN respectivamente, están de acuerdo si políticos que tienen perfiles totalmente diferentes a los del proyecto de la Cuarta Transformación están de acuerdo, pues difícilmente alguien puede estar en desacuerdo con esta situación. Son cuatro reglas, son la justicia expedita, algo que quieran comentar, bueno, tú, Iman, particularmente como abogada, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué significa la justicia expedita y por qué es un problema en México? Bueno, un problema que no existe en la justicia. Yo mejor me guardo el tema de la justicia. Ah, bueno, la justicia expedita. Aquí hay temas que vamos a tocar más adelante porque, de nuevo, esto es introductorio, es algo que es abrumante en cuanto a la información y nosotros tomamos el compromiso de tratar de, pues, simplificar la información para que sea entendible. Pero, en México, lamentablemente, hay una figura, y lo digo con toda conciencia, hay una figura que se llama prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa, básicamente, tal cual, o una premisa para que todas y todos nos entiendan, significa, y de nuevo, yo sé que habrá abogados y abogadas que estarán escuchándonos y podrán decir, eso no es la prisión preventiva oficiosa. No, pero estamos intentando apegarnos al principio de publicidad, tanto como, pues vaya, cumpliendo el rol del periodismo y también como abogados. Eso significa que, básicamente, en cuanto a la prisión preventiva oficiosa, que, híjole, pasando muchas cosas y tratando de explicarlo de manera clara, tú eres culpable hasta que no se demuestre lo contrario, bajo ciertos escenarios específicos, generalmente bajo lo que se entiende como delitos graves, ¿no? Eso también es materia de otra reforma que no vamos a tocar en estos momentos, pero, imagínense, hay personas que están dentro de los centros de reinserción social, dentro de los penales, dentro de los derechos, que llevan cinco, seis, hasta diez años y ni siquiera están, ni siquiera están pagando una sentencia como tal, ¿no? La justicia en México tarda mucho, hay principios dentro del derecho, está este famoso principio del primero en tiempo y el primero en derecho, no se implica tener un poder socioeconómico y un privilegio para poder atender estos temas administrativos y ver a la justicia como un trámite burocrático. En eso reside la importancia de la justicia expedita. Bueno, esa fue la opinión, tal cual establece lo siguiente, justicia expedita, se establece un plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos fiscales, ojo, cuando se mencionan estos asuntos fiscales y cuando se dan estos términos, obviamente son para los asuntos que le conciernen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que son aplicables también para los términos de la justicia local y de un año para asuntos penales. Acuérdense que les había dicho que hay gente que está diez años y ni siquiera tiene una sentencia como tal. En caso de rebasar estos plazos, la autoridad judicial debe informarlo al Tribunal de Disciplina Judicial que podría investigar y sancionar la demora. ¿Por qué es importante este punto de que será informado el Tribunal de Disciplina Judicial porque desafortunadamente autoridades judiciales están involucradas en casos de corrupción absurdamente aterradores? Hay, no voy a mencionar un caso en particular ni mucho menos, pero es algo que le podría pasar a una persona en Baja California o en Oaxaca. Hay jueces que dicen, ¿sabes qué? Bueno, autoridades judiciales, dígámoslo así. A mí me interesa este predio o a mí me interesa esta propiedad, vamos a hacer lo posible para que esta persona pierda sus derechos a través de todas las artimañas que nosotros tenemos. Algo que es muy común dentro del derecho es que se simulan, por ejemplo, las notificaciones. Es algo muy, muy, muy común que básicamente se les priva del derecho de ser informados que están involucrados en un proceso jurídico y pues se limitan totalmente los derechos para, bueno, los elementos indispensables para la defensoría. Entonces, por eso es muy importante esta cuestión de la justicia expedita y más importante aún que de rebasar ciertos plazos, estos casos serán informados a los tribunales para una sanción correspondiente. Bueno, yo en el tema de las sanciones lo voy a leer textualmente y posteriormente daré mi opinión. Aquí dice, y se prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Esto fue, por supuesto, anexado a la reforma que se dio en este año y no estoy equivocada en el mes de abril hubo una reforma a la ley de amparo que justamente prohíbe las suspensiones. Esto, a un nivel hablando de derecho especializado en el amparo, yo como una abogada con temas de derechos humanos y amparo, por supuesto, es bastante complejo hablar de esta reforma porque, ¿qué se dan del amparo? Uno que busque en el amparo, la gran mayoría de los casos de amparo porque no en todos cabe aclarar, se busca la suspensión del acto de autoridad que rebase los derechos humanos, que sea inconstitucional. Entonces, es un tanto complejo que ahora no se puedan dar las suspensiones porque entonces se refiere a que al levantar un amparo tienes que esperarte hasta que se te dicte, bueno, la sanción correspondiente, hasta que se dé una resolución oficial del caso a que se puedan tomar las medidas necesarias, ¿no? Y esto es muy grave porque muchas veces la suspensión, por ejemplo, hay un tema muy interesante, la suspensión en el ámbito taurino, ¿no? Cómo se tuvieron que suspender, por supuesto, las corridas de todos, roros, etcétera, etcétera, son logros que se obtienen en el amparo, justamente en un juicio de amparo, atelando a que también puedan rebasar garantías de libertad, etcétera, ¿no? Entonces, como abogados de lo amparista, de lo que se refiere a lo constitucional, esto es un poquito grave, no obstante, creo que sí existen diversos juristas que han opinado que se puede también pues no levantar un amparo, pero sí, pues a lo mejor persuadir esta reforma que sí o sí resulta un tanto controversial para los actos de autoridad que en este país gran mayoría de autoridades pues se refieren a, toman medidas que van en contra de la Constitución. Lo más importante sobre esta cuestión relacionada con las suspensiones, pues como hemos mencionado desde el principio al final, hay un aspecto utilitario, un aspecto también de instrumentalización de las instituciones. ¿Cuántos proyectos no fueron echados abajo, pero sí empantonados propuestas que tenía el equipo del Ejecutivo así como los equipos de legisladores precisamente por atender a intereses contrarios o por sencillamente responder a intereses económicos que en ese entonces magistrados principalmente buscaban defender o representar. A ver, esta es una cuestión muy delicada porque implica y lo dice tal cual que las leyes con efectos generales o sea que las propuestas a través del Ejecutivo pues no son susceptibles de esta suspensión y por tanto pues básicamente es como si va a parte de un chiste pero como si se ampararan contra el amparo casi casi en el sentido de que tienen ese factor de inmunidad pero responde a un interés político meramente. Ahora en cuanto a la justicia local tratar los temas locales de política siempre es muy escabroso siempre es muy cansado siempre es muy complejo entonces pues de nuevo se plantean precisamente el establecimiento de reglas para la elección de a simil a nivel federal de magistrados y jueces así como los órganos encargados de la administración y la disciplina básicamente parte de la reforma pero una cuestión local y finalmente la cuestión de los fideicomisos que atenderemos a profundidad en nuestro punto que a lo mejor va a ser un poquito más escabroso que va a ser menos técnico en el que vamos a hablar y hasta unas cuantas risas nos vamos a echar bueno risas en el sentido de la desesperación ¿no? sí claro pero es lo que tiene que ver con relación en los fideicomisos del poder judicial que son absurdos y no vamos a entrar en este tema en particular lo importante y nuestro fin en esta pequeña empresa que hoy concretamos nosotros tres con un carácter multidisciplinario es precisamente que tomen en cuenta cuáles son los cuatro puntos esenciales de los que trata esta reforma que se trata de una declaración que va a pasar sí o sí y que lo que se puede hacer en este caso es tratar de elevar el nivel del discurso social en un aspecto jurídico y no únicamente político que en el político ya está muy rezagado por cierto sin más que decirle bueno pues nos despedimos mi nombre es Kennedy Ita abogado egresado de la UAP y estaremos viéndonos por estos medios para aclarar todos los temas relacionados con las reformas promovidas por Andrés Manuel López Obrador y las que vengan también en la administración de la presidenta electa Claudia Sheinbaum y por mi parte sería todo le agradezco al auditorio el habernos escuchado pues muchas gracias por reproducirnos no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Ecolatinoamericano comentar comentarnos y suscribirse así como dar like bueno yo soy Imán Centeno es un gusto para mí poderme despedir de ustedes agradeciéndole en nombre mío y de mis compañeros el poder estar aquí en una transmisión más reiterando que vamos a estar atentos y por supuesto alerta a todo el tema de las reformas obviamente con el objetivo de democratizar este reconocimiento porque entendemos que son reformas que nos atañen nos involucran a todos en sociedad y el cambio debe de ser de manera colectiva muchas gracias y buen día síganos en todas nuestras redes sociales y estén al pendiente porque viene una cantidad importante de contenido por nuestra parte